¡Buen provecho! Hemos comido un rico chairo y un rico fricassé. Brindemos por la paz por sus ¿cuántos años? 203 años de libertad. Por sus 203 años de grito libertario brindemos por ti la paz. ¡Viva la paz, cuna de valientes! Tres generaciones. Hija, la mamá y la abuelita. Ahí están las tres paseñas. Las tres paseñas, pico verdes. Hermosa mi tierra. Muy bien, te cuento que yo soy todo un chef profesional. Charlie Marquis para servirle. Eso es para los chicharrones, ¿no? Ahí preparamos los chicharrones y también a veces cuando nos falta chairo. Estamos con la señora Carmen, también festejando el Día de la Paz. Bueno, yo especialmente quiero felicitar a todos los chucutas, pico verdes. Seguimos acá con todo cariño a los paseños y de verdad desearles mucho éxito a nuestra linda La Paz. Con una deliciosa paseña. Muy bien, ahí está. Felicidades entonces. Con la realización que va a poner Carlita, esto va a estar súper delicioso. Muy bien, mi amigo está ya comiendo su delicioso chairo. ¿Qué tal está el chairo? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal está el día es tu calificación? Así, hasta la Shakira. Sí, hasta la Shakira. Exigente. No, 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 muy bueno, muy bueno, muy bueno. A mí me encanta que hay chairo porque ese sabor no lo encuentro en ningún otro lado. A ver, por favor, deguste ahí para que toda la gente que nos esté viendo en este momento se antoje de un delicioso chairo. ¿Usted ha visto cómo me cambio, no? Sí, 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 sí. Acá también voy a hacer lo mismo. Agarra mi micrófono. ¿Listo? ¿Qué tal, señora Carmen? Bueno, pero excelente pues, Carlitos, es la magia de la cocina que usted hace tan hermosa, ¿ver? Y la magia de la televisión también. ¿Cómo estás, Lucero? Bien, todo bien, gracias. Bienvenido al restaurante. Aquí para poner tu sazón, hacer la magia. ¿Qué tal la facha de Charlie Martins, el chef del año? De contratarte ya. Sí, ¿no? Ya negociamos, firmamos el contrato nomás. No, ya no vas a trabajar en compras. Muy bien, aquí vemos el fricassé, prácticamente ya está terminado. ¿Fricassé de chancho, señora Carmen? De chancho soltera. De chancho soltera, muy bien, se ve delicioso. Acá vemos el chairo también, que ya terminé de cocinar. Y esta es la fritanga y el mondongo, que servimos acá. El mote. ¿Ahora? Aquí tenemos el chuño también. Esto es bien tradicional de La Paz, el chuño, ¿no? Sí. Y el caldito. ¿Eh? ¡Qué rico! Ahí está el fricassé para la mesa. Cali, si me acompañas, por favor, tú eres paseño, ¿no? De corazón. Paseño de corazón. Bueno, entonces, tus palabritas antes del brindis. Entonces, yo más que todo quiero felicitar a todos los paseños en este día, que lo disfruten, que se sientan orgullosos de haber nacido en esta hermosa tierra. ¡Salud! ¡Salud! También la señora Carmen, por La Paz, por los 32 años de Cori, Tiahuanaco. ¡Y feliz Día de La Paz! ¡Día de La Paz! ¡Feliz Día de La Paz!